Mira, iniciamos en el Parque Juárez, a las 3 de la tarde está el horario para que nos conjuntemos ahí. Sabemos que el Parque Juárez ahorita está en remodelación, pero nos vamos a ir a la parte de enfrente que es Plaza Dorada, pero igual como ya es tradición, ya tienen, esta es la edición número 17 de la marcha, entonces nos quisimos cambiar el lugar, simplemente cuando nos vean en frente se van a dar cuenta que estamos ahí, ¿no? Y de ahí vamos a tomar todo el Boulevard 5 de Mayo, de hecho se invitó a varios establecimientos a sumarse, todos los que están en el recorrido, hoteles, empresas, de todo, se les invitó a que decoraran sus establecimientos para que eso sea una manifestación de apoyo y que nosotros como LGBTs sepamos que en ciertos lugares nos somos bien recibidos, ¿no? Y bueno, te decía, todo el Boulevard 5 de Mayo, de ahí vamos a asumir la 7 Oriente hasta llegar a la 16 de Septiembre y vamos a concluir en la 3 Oriente, que es la calle aledaña, está entre el Zócalo, la plancha del Zócalo y la Catedral. Entonces este movimiento lo hacemos por mucho respeto, pidiendo también que nos respeten igual, es una nueva generación, es un diferente tipo de movimiento, de hecho somos un nuevo colectivo que lo estamos organizando y pues bueno, esperamos, como te comento, que todos los que nos ven puedan asistir, no necesariamente tienen que ser gays, lesbianas o parte de la comunidad, aquí vamos con familias porque nosotros somos partes de familias heterosexuales, no brotamos de la tierra como margaritas, realmente nosotros nacemos de familias heterosexuales y pues nuestras familias, la mayoría de nosotros, nos aman y pues van apoyándonos, compañeros de trabajo, amigos en sí, el 80% quizás éramos LGBTs y de ahí el otro 20% serán personas que nos apoyan.